Las impresionantes ganancias de Mito Pereira en Live Golf Recientemente, el golfista chileno Mito Pereira fue noticia debido a que volvió a posicionarse en el podio de una competencia de la Liga de Golf respaldada monetariamente por jeques árabes. El jugador culminó en la tercera posición del Live Golf DC y se llevó una cifra millonaria a casa, con la cual ya superó todo lo que antes ganó en el PGA. El golfista natural de Pirco tan solo lleva participando en siete torneos en la Liga Árabe y ya ha ganado una cantidad de dinero que excede notoriamente a la cantidad que logró embolsarse en su aventura en el principal circuito estadounidense de golf profesional masculino y más importante del mundo. Mito, definitivamente, vive un gran presente en el Live y no solo por la mejora en su juego, sino por las ganancias que son el resultado de ello y que, gracias a estar participando en otro circuito, son exorbitantes. En lo que va de la temporada, con los 1.5 millones de dólares recibidos por llegar al podio en Washington, el deportista ya ha acumulado 6.2 millones de dólares, un monto que deja pequeño al de 3.9 millones de dólares de la divisa norteamericana en su paso por el PGA. La comparativa desata polémica, sobre todo, si repetimos que Pereira solo lleva jugados siete torneos en la Liga. Eso no es todo. Al detallar lo que la Liga Golf ha destinado como premios para este año, los ojos brillan. Sí, hay ingresos limitados en el Live. Ya ha dado 255 millones de dólares durante el 2022. Y en 2023, la cosa se pone mejor. En total, desmenuzando los 14 eventos que se han establecido, se repartirán 405 millones de dólares. Ahora bien, como se señaló en un principio, el juego de Mito está encontrando el rumbo adecuado. En los certámenes ya disputados, destaca con cuatro top 10. Véase el importante tercer lugar que el pasado fin de semana quedó tercero en el reciente Live Golf DC. Ello también se contrapone a lo alcanzado en su paso por el PGA. En el circuito estadounidense, disputó 41 torneos y solo quedó dentro de los 10 mejores en seis de ellos. Asimismo, logró ubicarse en el tercer puesto nada más en dos. A estas alturas, es importante señalar que Mito y su compatriota, el golfista Joaquín Niman, participarán en el US Open, nuevo major de la temporada, el cual es organizado por la United States Golf Association. Este certamen iniciará el próximo 15 de junio. Asimismo, hay que mencionar que el Live vuelve a la competencia a fines del mismo mes y se llevará a cabo en el Real Club Valderrama en Sotogrande, España. No cabe duda que los jugadores en el Live pueden encontrar grandes ganancias. Sin embargo, esto ha sido muy cuestionado por figuras del golf mundial. Jack Nicklaus, el ganador de 18 majors, por ejemplo, ha manifestado que el circuito árabe está invirtiendo millones para comprar el juego del golf, y como consecuencia se está afectando la lealtad por el deporte. Del mismo modo, Tiger Woods criticó a los jugadores que dejaron el PGA Tour para irse al Live Golf. El reconocido golfista resaltó que ellos dan la espalda a lo que les permitió llegar a esa posición. ¿Pero tú qué opinas? Si te gustó este video, no te olvides de dejarnos un like y seguirnos. Comenta y comparte la información, haz que llegue a un mayor número de personas. Y ten calma, pronto estaremos de vuelta con más noticias. Hasta la próxima, amantes del golf.